El escritor Salvador Simón nos acompaña en un fascinante viaje que nos llevará desde las tierras africanas hasta las selvas de Guatemala, pasando por los campamentos de refugiados en los Balcanes. Este viaje se torna un tributo a la fortaleza del espíritu humano y un canto a la esperanza. Ya a la venta en editorialcirculorrojo.com